Se está presentando, o sea, ¿se muestra la presentación? No. Se está presentando la pantalla, pero no la... No, no, no. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí, Arnold. Ahora sí. Play, play, play. Ok. Buenas tardes. Tengan todos en nombre de la comunidad universitaria de la Universidad de Los Lagos. En el día de hoy, tenemos a un invitado especial en la persona del doctor Eudi González, quien es egresado de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y es doctor en educación con un máster en psicología educativa. El doctor Eudi González nos va a presentar un tema que tiene que ver con que, si yo enseño bien, ¿por qué no aprenden los estudiantes? Pido permiso, porque voy a hacer esta presentación en italiano, porque tenemos invitados directamente desde Italia. Buenas tardes a todos los invitados de Italia. En el día de hoy, en nombre de la comunidad universitaria de la Universidad de Los Lagos, tenemos un invitado muy especial en persona del doctor Eudi González. Él es doctor en educación y también un curso post laurea en psicología educativa. Hoy, hoy, él nos va a hablar de un tema muy interesante que trata de si yo enseño bien, ¿por qué no aprenden los estudiantes? Bienvenidos y buen trabajo. Adiós, doctor Eudi. Gracias, buenas tardes. Ante todo, bueno, un gran abrazo, un gran saludo a la universidad, a las autoridades rectorales, a los decanos, y especialmente a la facultad que ustedes representan, estimado doctor Roaiza, por la invitación que me han hecho y por la preocupación que tienen en difundir el conocimiento en lo que hoy se llama extensión universitaria. Pero antes de comenzar, en el tiempo que tengo, que lo tengo bien planificado, me gustaría rendir un minuto de silencio que lleves tú al control en razón de todas las personas, amigos, compañeros que han fallecido producto del COVID-19. Me gustaría hacer este reconocimiento. Comienza el minuto de silencio. Comenzamos el minuto de silencio. Comenzamos el minuto. Comenzamos el minuto. Comenzamos el minuto. Es finito el minuto de silencio. Hemos terminado el minuto de silencio. Gracias, gracias. Bueno, realmente, si yo enseño bien, ¿por qué no aprenden los estudiantes? Fue una frase hecha a pregunta, un interrogante que surgió hace muchos años, producto de un diálogo que tuve con estudiantes, con quienes compartía unos minutos, y al final de la presentación dejo un escrito que retoma este inicio. Primero hay que recordar que sobre las teorías de aprendizaje se ha escrito mucho, mucho, y yo invito a todos los que me escuchan que pueden tener acceso libre para poder indagar sobre los estilos de aprendizaje, sobre la teoría del aprendizaje significativo, todo lo que se habla sobre las diferentes teorías que existen para explicarlo. Sin embargo, yo me basé y me baso en una investigación que vengo realizando desde el año 1998, cuando comencé con la preocupación de los estilos de aprendizaje, producto de la significación que tuvo para mí el haber en los años de estudios en Roma, con el profesor Miquel E. Peleray, a quien de verdad le tengo un alto aprecio, él me insistía mucho en la necesidad de estudiar la estructura cognitiva, no la estructura cognitiva, no la estructura cognitiva que tenía que ver con mucho del aprendizaje. Porque en las discusiones que teníamos, y de allí yo lo retomo cuando hago mi primera investigación en el año 98 con estudiantes universitarios, dicho sea de paso que ya yo venía haciendo algunas evaluaciones, algunas indagaciones, unas interrogantes que se me formulaban a nivel de la escuela básica y del bachillerato. Pero me dediqué más a la parte universitaria porque ahí fue donde encontré las debilidades, muchas debilidades, porque hay que reconocer que en el preescolar son unas maestras súper, súper creativas, ahí no hay duda, tienen una voluntad, una forma de ver la vida, una forma de intercambiar, de interactuar con el niño, con la niña, con todo. Luego en la escuela media básica también, no quiero entrar en detalles en la situación, contexto sociológico, filosófico, pedagógico de los últimos años, no quiero entrar en ese detalle, eso sería otra discusión. Pero me llamó la atención cómo se trabajaba y veía mucho el intercambio que se daba con los alumnos. ¿Dónde empiezo a ver las debilidades? En el bachillerato, en la parte de educación media, para ingresar a la parte universitaria. Empiezo a ver las grandes debilidades, la falla, porque normalmente el estudiante, si me voy a dejar ver un momentico la lámina, mi amigo, el estudiante pues no era realmente atendido, no era realmente comprendido, no era del todo, digamos, bien involucrado en el proceso de aprendizaje, sino que era un aprendizaje estrictamente verbal. Cuando digo verbal me refiero porque eso fue lo primero que hizo el creador de la teoría del aprendizaje significativo, David Auswell. ¿La puede pasar, doctor Arnoldo? Cuando Auswell comienza a indagar es porque a él le llamaba mucho, poderosamente, la atención, la significación del aprendizaje verbal. Él no entra todavía a la parte cognitiva, él no entra ni siquiera a estudiar a profundidad los procesos mentales, simplemente era, estudiaba la denotación, la connotación, el significado lingüístico, el signo, pero en la medida que fue ahondando, y hay algo que quiero aclarar, aclarar y aportar. Una de las cosas que más le llamó la atención a Auswell, y no es Auswell como la gente le pronuncia, es Auswell, es precisamente, él tiene una gran convicción, cuando lee el libro de pensamiento, lenguaje y pensamiento de Vygotsky, cuando él entiende el aprendizaje que formulaba Vygotsky, que es el aprendizaje social, el aprendizaje interactivo, la parte de todo lo que las zonas próximas, las personas en cuenta, todo eso, él llega a la conclusión que el aprendizaje significativo es una necesidad inmediata que lo produce el significado verbal. Y entonces empieza a indagar. Ahora, ¿qué realmente, cuando hablamos de por qué la estructura, por qué en el aprendizaje, por qué en los niños, por qué en la educación adulta, incluso en la famosa andragogía? ¿No? Porque él se centra en indagar lo que es la estructura, lo que es cómo se piensa, cómo se analiza, cómo se hacen los procesos de análisis, que retoman los conceptos desde allí, por cierto. Toma la acomodación, la asimilación. Él lo llamó en un término en inglés, que realmente no hay una traducción muy fea, muy, digamos, muy clara, muy nítida, muy connotativa, muy denotativa, perdón, que es la subsección. Es una especie de absorción, de absorber, de aprehensión. Y ese elemento es clave cuando él habla precisamente que en el proceso de enseñanza, los docentes, por lo general, no tienen en consideración esa manera de cómo se piensa, de cómo se analiza, de cómo se traen los conocimientos anteriores. Y entonces empieza esa indagación y formula su concepto de la estructura cognitiva para posteriormente llegar a la teoría del aprendizaje significativo. Como podrán ver, esto es un tema muy amplio, muy largo, pero yo simplemente me voy a remitir a la investigación para darle mayor peso científico porque realmente se han hecho 1500 evaluaciones, 1500 aplicaciones de los diferentes TEPs y todos, digamos que casi un 90% hemos conseguido unas grandes satisfacciones. Normalmente, cuando el profesor logra enseñar, no voy a entrar en la discusión si no se enseña, si se facilita, no voy a entrar en esa discusión. El concepto de enseñanza entra como anillo al dedo también. O sea, no hay que, no quiero entrar en polémicas de términos. Pero incluso nuestro recordado y difunto y que más descanse, Libertrán Prieto Figueroa, jamás aceptó que al docente se le llamara facilitador. Jamás. Y todos conocen, bueno, la mayoría conoce quién fue nuestro insigne educador Libertrán Prieto Figueroa. Pero cuando empezamos a detectar que el estilo de enseñanza del profesor, este, y de manera inconsciente, él lo transmite, lo refleja y exige en el estudiante el aprendizaje tal cual como él lo aprendió. Entonces, se crea una especie de independencia de que el estudiante tiene que hacerlo, el estudiante tiene que pensar tal cual como yo pensé. Que el estudiante tiene que ejercitarse porque yo me ejercitaba tantas horas a la semana. Que tiene que leer tantas horas porque yo me leía. No tomamos en cuenta realmente la estructura, la forma de cómo se aprende. Y este es el indicador del estilo de aprendizaje. Por eso, cuando se indaga y se llega a que hay una, hay de una manera inconsciente mucho, la mayoría, no es de manera voluntaria, eso es algo involuntario. Pero si trasladamos hacia el estudiante las evaluaciones que hacemos en cuanto a las asignaturas que dictamos, sea cual sea matemática, física, química, historia, pedagogía, psicología, todas, normalmente ellas coinciden en que la forma de evaluar depende de cómo yo aprendí y en esa medida yo estoy evaluando a mis estudiantes. Por supuesto, el estudiante que tenga coincidencia con la forma, porque yo fui muy verbal o fui visual o fui kinestésico, o tuve un aprendizaje, un estilo acomodador, como veremos más adelante, o de observación reflexiva, evidentemente pues va a haber una coincidencia y va a haber una satisfacción del docente, porque coincide con un aprendizaje que él tenía cuando estudiante. Entonces, valga la redundancia, ese estudiante pues tiene muchas opciones de salir favorecido en la evaluación. No que le regala puntos ni que le coloque puntos de más, simplemente que la coincidencia hace de manera, vamos a decir, psicológica, de manera psicológica, un efecto para que se produzca una aceptación del otro en la respuesta. Mientras que aquel que no tiene ese mismo estilo de aprender, evidentemente hay un rechazo, hay un intercambio de aceptaciones, de inferencia y por supuesto pues no se da de la misma manera. Entonces no hay esa empatía con respecto a la respuesta, no hay esa aceptación de la respuesta. Por eso, como dice la lámina, en un estilo aprendizaje los mismos sistemas de pensamiento y las mismas cualidades mentales. O sea, se piensa que procesa igual que como yo procesaba cuando era estudiante. La segunda, por favor. Entonces, todo eso lo vimos. Y eso fue lo que más nos llamó la atención en la investigación. Que los profesores que se prestaron para ser evaluados desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje y de la estructura, coincidieron que realmente sí, ellos muchas veces sí le exigían al estudiante que aprendiera en la manera que ellos habían aprendido. Ahora bien, cuando el estudiante recibe una enseñanza, cuando el estudiante realmente le es indagado, se le pregunta, se le ahonda sobre cuál es su percepción, cuál es su creencia, cuál es su modo de ver un determinado contenido, evidentemente el docente empieza a estructurar una forma más alegre, más dinámica, más agradable de poder satisfacer la exigencia tanto de la didáctica que él emplea, como del aprendizaje que el estudiante en ese momento va a recibir. Y por eso el rendimiento es mucho mayor. Y los rendimientos no se miden aquí por las notas alcanzadas. Los medimos por las satisfacciones que decían los estudiantes en sentirse a gusto con el valor que se le asignaba en la nota. Es decir, que era igual obtener el 20 que obtener un 15 o que obtener un 12. Porque era realmente la respuesta que él consideró justa en función de cómo él analizó, cómo interpretó, cómo unió sus aprendizajes anteriores con la nueva formulación o con la nueva estructura cognitiva que se le estaba formando. Entonces, básicamente, allí radica, digamos, el porqué. Muchas veces enseñamos perfectamente, enseñamos muy bien, pero el estudiante no logra tener un aprendizaje. La otra. Entonces, partiendo de allí... Se está yendo el profesor Elagui, se está yendo. Ajá, gracias, don intimado. Partiendo de allí, entendamos que la estructura cognitiva es ese conjunto de conceptos, ideas, que una persona, un individuo, tiene determinados conocimientos que se relacionan con la nele información. Es decir, yo formo la estructura cognitiva, que son ideas de anclaje, que era la palabra clave, vamos a decir, clave de auto, de las ideas de anclaje, los conexos o la materia o los conceptos que tenía previos para poder hacer ese anclaje y, posteriormente, la reinterpretación de lo que me exigían para poder yo formular una idea de esa nueva o de ese nuevo aprendizaje. Por eso dicen que la manera de explicar cómo se construye la estructura es de la idea de anclaje. Y de allí se formula la creación de esa nueva estructura cognitiva es lo que le da el toque final a la propuesta de Auswell sobre el aprendizaje significativo. Es decir, que la significación del aprendizaje se formula, se presenta y se da en el momento que el estudiante concibe que hay una significación, que le es de agrado, que lo considera positivo, que ve relacionado lo que está viendo con lo que él conoce y dónde lo puede aplicar. O sea, ahí estaba el secreto y ahí estuvo el secreto, digamos, de todas las encuestas, de todas las investigaciones que hicimos de los 1500. Todos, en su gran mayoría, aportaron que se sentían a gusto porque al fin habían podido comprender, partiendo de sus conceptos básicos, partiendo de sus conceptos, relacionándolos con esos conceptos, la manera de la interacción con el profesor, la manera como se dirigía a ellos, el lenguaje utilizado, el uso de la didáctica corporal, el uso de todo el lenguaje aprensivo para que él pudiera entenderse y pudieran comprenderse. Todo eso hizo que su nueva estructura, es decir, su nuevo conocimiento estaba entonces listo, formado, para que él lo pudiera practicar. Toda esa gente que ustedes ven de allí, y les hago aquí rápidamente un énfasis, ese era el método de Sócrates. Sócrates se sentaba en la plaza, Sócrates se sentaba en piedra, Sócrates se sentaba en cualquier lugar, y en reunión con sus discípulos, con sus estudiantes, él lo que hacía era preguntarle qué piensas, qué haces, qué puedes hacer con esto, y de allí nació la mayéutica, el método socrático. Esa es la gran referencia que tuvo Ausu, cuando indagó todos los planteamientos, toda la lectura que hizo Platón sobre Sócrates. Y precisamente extrae de la mayéutica ese conocimiento. Posteriormente, lo que fue John Dewey, Claparet, Freinet, que tiene un libro fabuloso sobre la educación funcional, Bloom, Decrolin, Montessori, Rousseau, Piaget, Vigo, Quigagny, Bandura, Skinner, Paper, que es el creador del lenguaje, el logo Gray en informática, Beltran, que es el creador del lenguaje gráfico para los niños, Paul, que es el creador de los estilos de aprendizaje, o de la medición de los estilos de aprendizaje, de cuatro estilos que vamos a ver más adelante, Tyler, con su famosa clasificación y reacción de los objetivos, Casado, el argentino psicólogo, muy indagador del aprendizaje significativo, Gartner, también otro investigador de la aprendizaje significativo, Jiménez San Cristán, el español, Amengual y muchos más que les puedo mencionar, que coinciden que de todas las teorías de aprendizaje existentes, todas son positivas, pero es el aprendizaje significativo la variante sobre la cual se debe trabajar, sea cual sea el nivel donde se encuentre el estudiante. En este caso, yo me diré que a la parte universitaria, ya al final, en los últimos estudios, hasta hace aproximadamente dos meses, con estudiantes de universidad, que estamos trabajando sobre unos proyectos de creación de servicios comunitarios, donde ellos tienen que formularlos, y uno lo que hace es ir orientando ahí, esto para que te sirva, y por qué razón vas a hacer esta movilización aduanera, y sobre qué te fundamenta, cómo me explica, entonces, eso pues nos ha dado mucha, pero mucho, mucho material interesante, y de verdad muy agradable. Si me pasa la otra, profesor, todos ellos lo pueden indagar, todos son, verdaderamente cada uno, por eso les decía al principio, teorías del aprendizaje es demasiado, muchas, muchas, pero, desde mi óptica personal, despréndanse, agárrense del aprendizaje significativo, y vayan haciendo collage, como hizo Robert Gagné, cuando creó su famosa teoría ecléctica del aprendizaje, tomó de todo, un poquito, y luego estableció una, 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 una formulación, de carácter conductual, para poder generar posteriormente, su teoría del aprendizaje. Ok, entonces, en conclusión, ¿a dónde llega el aprendizaje significativo? En las ideas de enclaje, que es la vinculación, entre el conocimiento que tengo, con lo que, con la nueva información, con los nuevos contenidos, que se me bajen. ¿A qué significa eso? En hoy día, ¿cómo se estudia? Miriam Heller lo estudió en su libro, El arte de enseñar con todo el cerebro, y después escribió el libro, El arte de aprender con todo el cerebro. Miriam Heller también coincide, y llegamos a la conclusión, que hay un desaprendizaje, es decir, el arte viene ya con el conocimiento. Entonces, en los paradigmas, trabajan en esa función, o sea, ¿qué paradigmas trae? ¿Y qué paradigmas te ofrezco? Para que haya un desaprendizaje, o sea, una desvinculación. Busque en dónde se relaciona, y puedas tú ver dónde lo vas a aplicar, porque ese es el nuevo aprendizaje. Por eso la disimilación y la acomodación. O sea, entra a mi estructura, lo agarro a las ideas de anclaje, o los conocimientos previos, sea el concepto, sean procedimientos, sean reglas, sea, digamos, algún tipo de método, sea como sea, que tenga estructurado, el joven, inmediatamente, busca cómo asimilarlo, cómo acomodarlo, para lograr ver hasta dónde va la aplicación, cómo logra él explicarlo, cómo logra entender qué se puede hacer, y cómo logra, sobre todo, entender qué aprende. ¿Cómo? En el reaprendizaje. Es decir, la aplicación. Yo desaprendo, aprendo y aplico. Al aplicar, estoy reaprendiendo, porque inmediatamente, ese aprendizaje, ya queda grabado, ya queda establecido, y evidentemente, ya ha establecido el nuevo aprendizaje, las nuevas asignaturas, todas vienen en correlación, por eso los currículos, tienen una relación, de carácter, de carácter, en cuanto a crédito, y todo eso, porque hay una relación académica, para que vayan avanzando, en profundidad del conocimiento. Entonces, en esa relación, pues, cuando el estudiante aplique, cuando el estudiante explique, cuando el estudiante, se para ante un profesor, y le da, y le da buenas argumentaciones, evidentemente, está haciendo, el aprendizaje, y lo está reaprendiendo, en ese momento, él se siente, con una, con la satisfacción, el, este, el, el, y los teóricos, por lo general, siempre, y nosotros también, muchas veces, en las discusiones, caemos en que el estudiante es repetitivo, es memorístico, utiliza, este, algún tipo de, de método para aprender, pero realmente, cuando descubrimos, que lo que hay, es una simple repetición, que no hay nada, que el estudiante pueda garantizar, que el estudiante pueda demostrar, que ese aprendizaje fue obtenido, entonces, nosotros, lo que hacemos es, en vez de, buscarle, donde hubo, la, la debilidad, donde hubo, la falta de vinculación, donde hubo, o donde existe, la, la, la posibilidad, de poderlo conectar, para reformularlo, lamentablemente, lo que seguimos, es adelante con la materia, seguimos avanzando, y el estudiante queda, rezagado, por eso, son, esa es la clave, del aprendizaje significativo, yo no enseño bien, porque los estudiantes, no aprenden, no, los estudiantes no aprenden, realmente, la pregunta, va a vivir, a que soy yo, el que no reformulo, mi proceso, de enseñanza, para poderlo establecer, realmente, un clima, bien agradable, bien satisfactorio, de, este, de aprendizaje, si eso es así, evidentemente, ustedes me vienen, una pregunta, ajá, ¿cómo lo, cómo lo llevo a la práctica? ¿cómo? o sea, ¿qué debo hacer? bueno, para eso, entonces, existen, la otra, para eso, existen, este, las nuevas fórmulas, los nuevos planteamientos, que establecía, Auser, fíjense que, esa frase de Auser, que al final, que el factor más importante, que incluye en el aprendizaje, y lo que el alumno, ya sabe, averigüe esto, y enséñele, consecuentemente, o sea, eso fue una frase, que marcó, la historia, hasta el día que murió, que por cierto, murió el día que yo, que yo cumplo año, al 9 de julio, bien, este, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? identificar los estilos de aprendizaje, ya sabemos, que las estructuras, ya tenemos en cuenta, cómo es la estructura, y cómo funciona, y cuáles son los elementos, que debo tocar, o sea, yo debo estructurar, mi material de aprendizaje, es decir, lo que llamamos, los contenidos curriculares, los contenidos programáticos, cada profesor, cuando planifica, debe planificar, en función a qué, a los estilos de aprendizaje, ¿qué son los estilos de aprendizaje? son rasgos cognitivos, afectivos, y fisiológicos, que sirven como indicadores, relativamente estables, de cómo perciben los estudiantes, la interacción, y cómo responden, a su ambiente de aprendizaje, es decir, cada estudiante, tiene una forma de aprender, como docente, estamos, digamos, en la necesidad, de indagar, cuáles son esos estilos de aprendizaje, para entonces, yo formular, mi contenido programático, en relación, a esos tipos de aprendizaje, ¿qué le pasaba a Eudi González, que programaba, planificaba, en función, de que 40 cabezas, pensaban igual, y evidentemente, no todos pensaban igual, y entonces, de allí venían, mi satisfacción, como docente, que muchos estudiaban, muchos estudiantes, pues no lograban aprobar, porque no tenían el conocimiento, este adecuado, y yo me sentía muy a gusto, porque de los 40, solamente 10 o 15 habían aprobado, ¿no? O como sucede, en muchas universidades públicas, donde el docente, se cree, el dueño, y el dueño, y poseedor de la verdad, y por lo tanto, no hay forma de que, pero cuando yo voy con los estilos, hay un trabajo mayor, no lo voy a, no lo voy a, no lo pongo en duda, y realmente sé, que eso depende mucho, de la disposición, si yo le pido disposición, a mi estudiante, para que aprenda, la otra disposición, está en mí, como docente, dedicarme, y para eso necesito, algún tiempo, de preparación, de indagación, de búsqueda, de información, de ver estrategia, de pensar en cuál es la forma, para que ellos aprendan, porque a la final, cuando uno busca, como docente, la formación, uno lo que busca, es la formación, en todos los sentidos, en el ambiente cultural, en el ambiente humano, en el ambiente personal, pero sobre todo, en el ambiente profesional, porque es allí, donde ellos van a desempeñarse, y es allí, donde muchos, son evaluados, preguntándoles, y en esto, y no lo viste en la carrera, y no te lo explicaron, y no te supieron decir, que era esto y esto, entonces, muchas veces, pues uno, como docente, uno debe procurar, tratar de abarcar, en lo máximo posible, todas esas debilidades, ok, ¿qué pasa cuando eso, pasa el otro, doctor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Algo vivencial, dinámico, alegre, y eso nos lo permiten los estilos, ¿cuáles son los estilos? La otra, la otra, ¿cuáles son los estilos? Bueno, hay muchos estilos, la programación neurolingüística, tiene uno, este, que es de Kohl, de, Kohl, que fue uno de los iniciadores, de los investigadores, de los primeros investigadores, sobre los estilos de aprendizaje, aunque ya eso venía caminando, desde hace muchos años, pero, este, Kohl, y la programación neurolingüística, y también Germán, y todo lo demás, empezaron a hacer, este, directo, Germán es el que trabaja con, los cortes, los, con la neocortez, es el que trabaja, que habla del límbico, izquierdo, límbico derecho, con el neocortical izquierdo, neocortical derecho, y hace, es muy completo su teoría, de verdad que se la recomiendo, es bastante completo, pero a mí, en lo particular, me funcionó, cuando yo, trato de usar de todo, dependiendo, este, de los estudiantes, pero, en mi clase, yo, lo primero que hago, en las primeras semanas, de intercambio con ellos, indagarles, quiénes son, de dónde vienen, cómo viven, cuáles son sus necesidades, qué aprendieron, qué aprendieron, todos, inmediatamente, los ubico, con un test, para determinar, los estilos de aprendizaje, puede encontrarme, muchos estilos, que significan, ese, que es, estimulación compresiva, o, R, que es, observación reflexiva, o a lo mejor, me consigo con otro, que tiene una, una conceptualización, activa, que es CA, y EA, que es la, experimentación activa, cada cuadrante, significa, dónde se ubica, el estudiante, el, los test, a la respuesta, que da el estudiante, no los ubican, entonces, yo, de repente, tengo un estudiante, que es acomodador, o, a lo mejor, tiene un estilo asimilador, o, de repente, tiene un estilo convergente, o, sucesivamente, puede ser divergente, entonces, en esa área, de clase, cuando yo, lo primero que hago, es determinar, eso es estilo, inmediatamente, paso, a, planificar, estrategias, para un estudiante, de características, de acomodador, pero, al mismo tiempo, hago, para aquel que es divergente, para aquel que es asimilador, y para aquel es convergente, y aquel que, que me salga, porque si salen, que, de repente, no tiene una identificación, con un estilo, sino que tiene dos o tres, a ese le preparo, algún tipo de estrategia integradora, pero, ese es mi trabajo, como docente, ese es mi trabajo, como profesor universitario, ese es el trabajo, que hacen las maestras, de preescolar, ese es el trabajo, que se hace, en la educación básica, y en la educación, superior, en la educación universitaria, nos hemos, nos concentramos, en una estrategia, única, per se, y de ahí, no nos saca nadie, no, ahí está, la gran tarea, del profesor universitario, de ser, ese creador, de ambiente, de generar, una posible aprendizaje, formativo, y después, evidentemente, un aprendizaje, que sirva de intercambio, para ir, reformulando, todos esos contenidos curriculares, entonces, yo hago eso, y así como yo, lo hacemos el grupo, que estamos dentro de esto, que tenemos tiempo, tenemos que buscar tiempo, para burlarlo, ahora, que hacemos, 500 estrategias, no, dos, tres estrategias, algo que nos permita, porque al final, de la materia, nosotros, nuestra intención, es que los estudiantes, tengan los estímulos, integrados, con donde cada uno, abandona su propio, su propio estilo, para integrarse, y aprender, de una manera convergente, o de aprender, de una manera asimiladora, o como pueda, porque esto, es la didáctica diferencial, esa es la actividad, de un docente universitario, como conjugar, para que el estudiante, porque en la vida, se aprende, de manera integrada, no de manera segmentada, y entonces, esa es la verdadera función, y ese es el trabajo hermoso, de poder crear al final, todo un juego, de estrategia, donde ellos mismos, comienzan a intercambiar, a discutir, a proponer, formas diferentes, de ver las asignaturas, porque, comprendieron, que su cerebro, su estructura, cognitiva, fue tan amplia, que empezó a generarse, todo un cúmulo, de conocimiento, sin necesidad, de encasillarlo, que tú solamente, vas a ver, ser visual, y solamente tú, con lo que yo escriba, en el pizarrón, o con lo que yo, hago una proyección, tú, ahí, con eso, es suficiente, mientras que, el que es auditivo, necesitamos que se le lea, necesitamos discutir, necesitamos, pero tengo por otra parte, el que es kinestésico, que viene siendo, en estos campos, significa, la experimentación activa, hay jóvenes, que necesitan, para aprender, necesitan tocar, necesitan movilizar, necesitan generar, algún tipo de, de movimiento, porque ellos actúan, son los famosos, teóricos prácticos, entonces, hay muchos, que son fabulosos, para leer, para, para ser, grandes oradores, desde el punto de vista, de sus capacidades, de retención, de memorización, sí, pero también hay aquellos, que son fabulosos, para escuchar, todo, y poder sacar las frases, que a uno, lo desordenan, lo destructuran, o, lo reacomodan, pero, en realidad, el estudiante universitario, es un ser, que está en formación, y formación, significa, integralidad, y si hay integralidad, entonces, yo tengo que llegar, a la conjunción, de todos, esos, estilos, de aprendizaje, la, la propuesta siguiente, adelante, Arnoldo, esa propuesta, esa es la parte, de los, kinestésicos, la, la programación, neurolingüística, que es fabulosa, o sea, tiene, ejemplificaciones, muy, muy brillantes, de, de cómo, cómo desarrollaron ellos, la, la parte de los estilos de aprendizaje, partiendo, si son, si el estudiante es lógico, es cuantitativo, si tiene criterios de análisis, o, por su contrario, la parte opuesta, es demasiado emocional, es muy sensitivo, es musical, es expresivo, y, para que lo sepan, de allí, de los estudios, de los estilos de aprendizaje, fue que salió la teoría de, de las inteligencias múltiples, precisamente, del análisis de los estilos de aprendizaje, es que se llega a la conclusión, que los individuos, no tienen una inteligencia única, sino que, por el contrario, tienen, tienen ciertas competencias, que le permiten ser, mucho más, este, hábiles, mucho más habilidosos, mucho más comprensivos, mucho más, este, aprensivo, y de aprender, en cuanto a música, en cuanto a, a las operaciones numéricas, en cuanto a, a, a la, a la lingüística, o a la lectura, en fin, todas esas series, esas ocho inteligencias, eh, que estableció Howard Warner, precisamente, cuando él estudia, los estilos de aprendizaje, y llega a la conclusión, este, que, este, cada uno de ellos pudieran, este, ser, ser fortalecidos, por cada uno, por los docentes, en, de una manera, o lo que llaman, estrategia, que después nació, el famoso concepto, de las estrategias, mediadoras, que es, todas en conjunto, entonces, repito, o reitero, si usted tiene, un grupo de estudiantes, llámense 20, 30, claro, estamos hablando, de la educación presencial, quizás ahora, en la distancia, también es válido, porque así como, los tengo retirados, y los veo online, también tengo la manera, de aplicar el test, tengo la manera, de, de, de determinar, cómo es su aprendizaje, e incluso, gracias al Zoom, y a otro tipo, de, de aplicaciones, que existen en el mercado, nosotros podemos, precisamente, pues, dentro de la, de la, de la vía online, también podemos agruparlo, y después hacer, integraciones, de todos ellos, en función, porque a la final, repito, lo importante, no es determinar, lo importante, es determinar, el estilo de aprendizaje, lo importante, es ver, cómo él va formulando, va estructurando, y va reformulando, su propia estructura cognitiva, pero al final, lo importante, es que tenga, una capacidad abierta, de aprendizaje, donde no sea, una limitante, exclusivamente, su modelo, sino que por el contrario, pueda, pueda pasar, como decía, como dijo, mejor dicho, este, Robert Gagné, yo hago una formulación, ecléctica, no porque es ecléctica, es para que todos, tengan una posibilidad, de entrar allí, y de aprender, de todo, un poquito, esa frase, le pertenece, a Robert Gagné, y para concluir, les digo, que las tres claves, estructura cognitiva, estilo de aprendizaje, serían, lo que vimos en la pantalla, o como ustedes lo puedan conseguir, hay mucho, hay un libro, que se llama, los test, de estilo de aprendizaje, que lo publicó, este, la Mac Ground Hill, está bastante interesante, es muy completo, este, la editorial, pues, es un poquito difícil, conseguir hoy, por, no sé por qué motivo, pero, existe, y si no, simplemente, pueden entrar, a cualquier, a cualquier, este, a la Google, al pensador Google, pues, y ahí van a encontrar, toda una forma, e incluso, los modos, de cómo, de cómo, este, evaluar, de cómo, este, evaluar, los test, bien, estas, esas tres, entonces, tenemos, la estructura cognitiva, tengo, el aprendizaje significativo, y los objetivos de aprendizaje, solo es posible, si hay una interacción, ahí yo coloqué, presencial, relación profesor-estudiante, también, como lo acabo de decir, la relación puede ser online, porque el aprendizaje, depende, de mí, en lo que yo proponga, y de la disposición del otro, para asumirlo, en función, a esas alternativas, que yo le ofrezco, y en tercer lugar, esa relación, que hay, entre el docente, y el estudiante, esta mañana, me agradó muchísimo, muchísimo, una conversación, que tuve con un grupo, de amigos romanos, mis hermanos romanos, donde ellos caían, en la belleza, de ese intercambio, entre los profesores, y los estudiantes, cuando se pasa de, cuando se llega, a la amistad, cuando se llega, a la sinceridad, se llega a la ansiedad, pero sobre todo, a la empatía, a saber que cada uno, tiene su rol, y que cada uno, aprende del otro, finalmente, les digo, bueno, le dio el compadre, pero no importa, no, no, ya pasa el compadre, ya termino, finalmente, les quiero decir lo siguiente, empecé a escribir, mi experiencia docente, escribí, 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 hasta que una frase, me conmocionó, profesor, disculpe, usted enseña muy bien, pero yo no aprendo, borré todo, comencé, mi búsqueda significativa, sigo en ella, estoy muy satisfecho, muy alegre, de todo, lo que he podido conseguir, y de todos esos aprendizajes, que han demostrado, los 1500 estudiantes, en, la investigación, que hemos llevado a cabo, desde 1998, y que aún continúa, por eso, le quiero darles la gracia, y les dejo, a todos los que intervinieron, porque nunca se, nunca, nunca se pierde, el deseo de aprender, la didáctica, no es un sacrificio, la didáctica, es el sabor, de saber, que se aprende, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias doctor, gracias doctor, muy buena exposición, profesor Francisco, ¿cómo se recuerda de mí, pero yo, de la urbe, yo, yo me acuerdo tuyo, ah, que bien, en la urbe, y, 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 en el evento, también, si, estuvimos, un poco, en el evento, si tuvimos, y amiga, Arleny Gómez, que es coordinadora, o directora, de, de la universidad, si más no recuerdo, la tormenta, en el Caribe, algo por ahí, ella, está ahorita, de un poco, ok, perdón, un momentito, Claudio, ok, ahora comenzamos, el ciclo de preguntas, el ciclo de preguntas, y respuestas, agradezco por favor, este, quien quiera hacer alguna pregunta, levante la mano, con la señal de costumbre, o también, por favor, puede escribirla, acá, en el chat, a manera de calentamiento, profesor, Claudio, yo voy a hacer una pregunta, como tenemos, grupos invitados de Italia, y tenemos, acá, espanoparlante, voy a dirigirme en italiano, para poner en contacto al, al público invitado, y luego lo traduzco, ok, dottor Eudi, le hago una pregunta, lei ha hablado de Socrate, como punto de referencia, de David Ausbel, ha hablado de Socrate como filosofo, ha hablado de otro autore, pero me referisco especialmente a Maria Montesori, con un metodo speciale, con un metodo speciale per insegnare d'accordo allo sviluppo e d'accordo all'età di ogni ragazzo, lei ha parlato anche di Celestine Freinet con la pedagogia nuova, ha parlato di John Dewey, un pedagogo diretto sull'esperienza, e in base a tutto questo, ho visto che David Ausbel ha costruito la sua teoria, allora io le domando a lei, posso dire che David Ausbel come teòrico è un ecléctico, o lei considera che questa teoria è soltanto pura? Hago la traduzione, dottor Eudi. Usted nos paseò por Socrate come filoso, nos ha parlato di John Dewey dentro di lo che è la pedagogia esperienziale, nos ha parlato di Maria Montesori come una pedagoga che tiene in cuenta tutto lo che è il desarrollo e la fase evolutiva de los niños, para poder enseñar e adecuar aquello a los niños, nos ha parlato inclusive di Skinner, che ho ho vedevo a mencionarlo in la traduzione che dice del italiano, parlando del reforzo positivo di Celestine Freinet con la pedagogia nuova, in funzione di questo, c'è credo che David Ausbel è un ecléctico, o c'è considera che è una teoria pura? No, non può essere ecléctico, ecléctico Fè Gagnè quando tomò parte di Skinner, tomò la parte de los estilos, los estilos, como se llama, los estímulos y respuestas, tomò parte de, incluso de Maria Montesori, la gran pedagogia, que si fuero, fue la que en segunda, digamos, a Jean Paget, en cuanto a todas las etapas del niño, operaciones del niño, tomò incluso, Gagnè tomò a Brunner, que se me pasó por alto, Jeremy Brunner, un gran teórico, gran amigo de David Ausbel, pero se fue por la parte de los currículos, de la estructuración curricular, y hablé de todo ello. Ahora, ¿por qué digo que no? Porque Ausbel, David Ausbel lo que hizo, fue que se centró en lo que le interesaba, que era la estructura cognitiva, es decir, su gran concepto, es la estructura cognitiva, y de la estructura cognitiva, cuando él observó que podía, porque acuérdense que Ausbel también era psiquiatra, y Ausbel comienza a indagar, cómo la gente empezaba a experimentar nuevas sensaciones, nuevos modos de ver las cosas, de comprender, porque Ausbel fue el teórico que desarrolló el aprendizaje significativo verbal. Entonces, todas esas indicaciones lo hicieron, pues, llegar a la conclusión que había una forma de establecer, pues, una nueva teoría, que era el aprendizaje significativo, es decir, la significación estriba en la estructura cognitiva. Yo le agregué a la estructura cognitiva del aprendizaje significativo, le agrego los estilos de aprendizaje, porque precisamente el estilo baja a la estructura, modifico la estructura, indago lo que es el estilo, determino cuál es, procuro darle los elementos indispensables para que esa estructura se vaya fortaleciendo, se vaya regenerando, se vaya multiplicando, y posteriormente al final deseo que esa estructura sea mucho más ampliada y comience a ser una estructura relacionada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaratorias, quien quiera también puede formular su pregunta en el chat, que con mucho gusto yo la leo. Bueno, mientras ustedes piensan su pregunta, yo tengo otra. En una oportunidad hubo 70 chicos solo en una sección. Había nueve secciones de 45 y 50, pero estos eran 70 chicos. ¿Me puede explicar cómo puedo hacer yo para investigar en cada persona una sección? ¿Qué cosa? ¿Cómo es poter voy a enseñar a cuesta y ragazzi considerando las masificaciones del estudiante en un aula? Hago la traducción. En una oportunidad tuve nueve cursos de 45 chicos, pero en uno tenía 70. Explíqueme usted a mí cómo hago yo con una educación masificada para que con un aula con 70 alumnos aplicar este método individual personalizado y a lo muy monier de David Ausbel. Una pregunta. Voy a contestar con una reformular de una pregunta y después respondo. ¿Usted dio clase a esas 70 personas? Ok. Entonces quiere decir que si se puede trabajar con la escuela comunitaria. ¿Qué es lo que sucede? Que 70 personas no es igual que tener 20, 25, 30. En eso estamos claros. Pero precisamente hay algo bien interesante que se descubrió con la andragogía y era que cuando se formaban equipos y los equipos estaban distribuidos según lo que es realmente un trabajo en equipo se podía llegar a descubrir inteligencias colectivas. Entonces ¿Qué es lo que hace uno? Yo nunca he tenido un salón con 70 alumnos pero le aseguro que si llego a tener un alumno con 70 alumnos lo primero que hago es determinar 70 estilos de aprendizaje. Eso lo hago. Luego busco la combinación de cuáles serían los que me salen visuales cuáles serán los que los de digamos los que son de observación reflexiva los que tienen conceptualizaciones astralitas que dominan conceptos que les gusta leer mucho luego veo los más inquietos que por lo general son experimentadores activos en fin yo lo tengo que hacer y luego mi trabajo precisamente consiste en ir adaptando a cada uno de ellos para ir los agrupando según las similitudes que haya con los objetivos de aprendizaje pero al final al final la gran satisfacción que usted va a tener con 70 estudiantes es que la mayoría van a coincidir con un aprendizaje que hoy día se llaman aprendizajes integradores aprendizajes diferenciados aprendizajes integrales como lo queramos dominar pero esa es la gran satisfacción cuesta muchísimo profesor cuesta mucho mucho sobre todo porque son 70 cabezas pensantes y todos ellos tienen la necesidad y tienen el deseo de aprender y yo tengo la obligación el deber y el derecho de darles a ellos a cada uno un modo de aprender que me lo demostrarán al final o en el transcurso porque tampoco es al final se van demostrando y hay algo para culminar hay algo interesante y ojalá que todos los que me escuchen se hagan la pregunta ¿cuándo yo determino que un estudiante está aprendiendo? ¿cómo lo puedo saber? sin formularles preguntas sin algún tipo de evaluación o de examen o de prueba de aplicación de prueba ¿cómo lo puedo determinar? ¿cómo puedo estar seguro? mi respuesta ¿dónde la conseguí? me paraba en la puerta le daba a cada quien las manos y en la mirada le veía si entraba con disposición o no y eso es un gran estímulo una gran satisfacción háganlo para que lo vean muchas gracias alguna pregunta alguna inquietud alguna duda alguna aclaratoria cualquier dubio aunque tú Antonella puedes hacer cualquier pregunta la voy a escribir si la puedo leer o la voy a hacer verbalmente que aunque yo la puedo leer diré por aquí hacen una pregunta Eudy dice que tiene que ver con la neurociencia si no ¿qué opina de la neurodeducción? por favor ¿qué cosa opinas de la neurodeducción? ¿qué opino? me parece me parece maravilloso todo incluso yo no hice mención pero ya cuando dije de la programación neurolingüística ya establecía allí la neurociencia ahí está detrás la neurociencia hoy día no solamente se estudia la plasticidad del cerebro a nivel de adultos mayores también se está analizando y se está evaluando todo lo que es la plasticidad porque es un aporte de la de la neurociencia y precisamente la neurodeducción es la bueno ahí les voy a decir algo la gran hay una hay un estudio que revela que la la capacidad deductiva este más que generada por lo por digamos por la parte procesal o lo que llaman la memoria de procedimiento viene estimulada por el cerebelo que es uno de los grandes órganos de prácticamente desconocido en el mundo de la de la ciencia o al menos en la parte de la pedagogía pero se piensa que tiene que ver mucho que ver el cerebelo en cuanto a la reducción esa 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 manera tan 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 meticulosa que tiene la persona de hacer un análisis simplemente por la elasticidad que le producen las neuronas o su acomodamiento su relajación en fin todo eso es más no solamente la deducción no hay la neuro deducción hay la neuro la neuro deudo inducción porque son los procesos que se que se dan prácticamente simultáneos muchas muchas gracias alguna otra pregunta alguna duda o alguna inquietud es neuro educación no doctor Eudio y Arnoldo ah ok bueno mejor todavía porque es el nuevo aporte no si gracias Francisco este mejor todavía porque la neuro educación es hoy por hoy es la parte de los estilos de aprendizaje gracias por aclarar doctor Francisco leí que decía neuro deducción pero se habla de también se está hablando de la neuro deducción perfecto eso cognitivo mucho más allá de la simple percepción o de la simple inducción muchas gracias alguna otra pregunta alguna otra inquietud bueno si no hay preguntas dudas aclaratorias le damos las gracias al doctor eudio gonzález dame un solo un minuto espérate que Hugo Méndez tiene una pregunta la estoy escribiendo la estoy escribiendo ok doctor mientras Hugo Méndez escribe su pregunta no sé si usted quiere decir algo bueno quería darle las gracias a todos por escuchar los invito a la integración pero les dejo esta es la reflexión yo me encontraba presentando el examen de la licenciatura en roma y tenía de jurado al doctor albino bronco al doctor michele peleray y al doctor que michele peleray fue mi tutor y al doctor julie malicia y sangni no me acuerdo el apellido de sangni nombre tú te acuerdas no los sangni solo el apellido ok ellos cuatro eran mi tutores mi trabajo consistió en la estructura cognitiva desde el punto de un punto de vista de la precisada al final ya para salir el profesor rongo que era el especialista en psicología general psicología de los conocimientos que dice mira en perfecto español no lo voy a decir italiano porque lo digo en italiano pero después me lo digo en español cuando tú regreses a maracaibo tu ciudad qué te va a pasar yo lo miré qué me iba a pasar te repito la pregunta cuando llegues a maracaibo que sales de aquí de roma que estuviste aquí compartiendo estudiando qué va a pasar cuando llegues a maracaibo yo miré al doctor pelere que era mi tutor él se echó a reír yo miré al doctor ronco y le dije al doctor ronco tan pronto llegue a maracaibo tengo que readaptarme tengo que procesar de nuevo todo lo que llevo de italia para adaptarlo a maracaibo y vivir ahora como maracucho y no como italiano me dijo cambiaste la estructura cognitiva ok hugo méndez dice raymond curswell ha escrito varios libros la singularidad está cerca la máquina inteligente la máquina espiritual en los que analiza cuidadosamente la forma en que la tecnología puede cambiar nuestro futuro además es el autor de la teoría de la singularidad tecnológica donde afirma que dentro de pocos años la inteligencia artificial superará a la humana la inteligencia biológica será superada por la inteligencia artificial los estilos de aprendizaje serán los mismos faccio las traducciones raymond curwell ha escrito varios libros la singularidad está vicina la máquina inteligente la máquina espiritual en que analiza con mucha curiosidad la forma en que la tecnología puede cambiar nuestro futuro poi lui es el autor de la teoría de la singularidad tecnológica donde lui confirma que fra pocos años la inteligencia artificial superará la humana la inteligencia biológica será superada por la inteligencia artificial e poi domanda los estilos de aprendizaje serán los mismos de aprendizaje este nuncho ordine escribió un libro que se llamó la utilidad de la de la de la la utilidad de lo de lo inútil algo así o lo inútil de la algo así no sé creo que es la utilidad de lo inútil nuncho ordine profesor de literatura en varias universidades por cierto para que sepan a uso el estudo como si correcto pero también fue profesor de la universidad salesiana de roma en los años 70 estuvo como invitado ok nuncho ordine lo presentaron incluso hay un video muy bonito muy agradable en la fundación de este como es bv a bw a algo así es española bien agradable y hay una pregunta que es fabulosa que él responde con una simplicidad enorme y aquí yo respondo a la pregunta del doctor Hugo si yo sé que a él le preguntan le dieron usted cree la utilidad de lo inútil la utilidad de lo inútil correcto o sea usted cree que en un en un tiempo muy remoto las clases usted cree que las clases esas presenciales son 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 útiles si ya con la inteligencia artificial si ya con el internet con la tecnología educativa la tecnología instruccional el alumno en su casa usted cree que eso tenga ahorita sidero vaya en el mundo va a mantenerse no en Chordine dijo con mi respeto a todos los que indagan sobre la tecnología jamás me van a eliminar el sentimiento y el calor humano que tengo al estrecharle la mano a un estudiante no creo ok porque la inteligencia artificial donde la paren va a tener que crearla alguien de acuerdo gracias doctor Eudy en nombre de la comunidad universitaria de la universidad de los lagos le doy las más sinceras gracias y felicitaciones por su trabajo y estamos en contacto gracias a todos los presentes por participar voy a dejar de grabar a todos los presentes al centro de la guardia gracias a todos los presentes gracias a todos los presentes gracias a todos los presentes